¡Ven! ¡Ven! ¡Qué sois vosotras! ¡Ven! ¡Ven! ¡Had, nadie que me da! ¡Ven! 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 ¡Ey! ¡Qué sois! ¡Risa! ¡Somos Risa! ¿Qué soy? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres aquí encima? ¿No quiero decir que tú quieres? ¿Qué eres, Kati? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Decirlo? ¿Foton? ¿Foton? ¿No? ¿¡É un vídeo, no? ¡Tranquilla! ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Tú quieres? ¿Qué eres? Yo que soy turista Turista ¿Querés? 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 ¡Vámonos a querer! ¡Tonto! ¡Vámonos a todos! ¡Vámonos a más! ¿Querés? 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 ¡Turistas! ¡Somos turistas! ¡Qué felices! Seguimos grabando la peña de turistas bailando ¡Fámonos! ¿Querés? 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 ¿Querés de mejor será turista? ¿Qué es? ¡Como este turista! ¡Hanza! ¿Querés? Querés? ¡Dad esta barba! ¡Dad un carbón! ¡Dad el barba! ¿Qué haces con aquí? ¡Hala ya, con el volar! ¡Paloma, vete a tu casa! ¡Talquila! ¡Paloma, no hay que meter el móvil en el coche! ¡Paloma, no hay que meter el móvil en el coche! ¡Estoy sacando las coches, así que no se le va a hacer lo cierto! ¡Vete a meter el móvil en el coche! ¡Paloma, no hay que meter el móvil en el coche! ¡A ver si nos van a echar a hola! ¡Van a echar a seguro! ¡Estoy grabando! ¡Venga, paloma, que quieran las cursales! ¡Hombre, es de noche, diría que cerrará! ¡Venga, paloma, no hay que meter el móvil en el coche! ¡Venga, paloma, no hay que meter el móvil en el coche! ¡También es el turismo en el coche! ¡Gracias! ¡A casa di João Paloma! ¡Gracias! ¡Orra scientist! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!